Sin presión, ¿eh? ¡Sí! ¡Me sale! ¡Ah! ¡Ven ahí! ¡Hola a todos! Hoy les traemos un día de pura escalada deportiva Estamos con dos amigos, Fer y Yago Y vamos a darlos todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Mamá! 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 ¡Gracias! Tiene la presión del hermano mayor, que es un crack Siga, siga, ese pie, de la cuerda, eso Es solo un pie de adherencia Y lo que haces es, llegas a esta mano Es un poco de mano, creo Es calentilla, que es calentilla, que es calentilla 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 Che, era un quinto Venga, eso, te paras Dale al cantil Ya hicimos un cuarto y un quinto para entrar en calor ¿Ahora? Sí, sí, sí Vamos a volar Vamos a volar Vamos por ese dinámico Ahí apareció un modo De izquierda Es, esto Cuenta la mano Te tiras, va a quedar como Un Dos dos Bajar culo SHHH Es recuperándolo Es decir, tirate a buscar algo y volalo ah uooooo sub ya el bolso un paso 1 ah ah Buena vuelta Las dos son del mismo tiempo las dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!